¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Antes de comenzar con este video, deja tu buen like si crees que las Águilas de la América le ganarán al Comunicaciones. Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llega el América y el Comunicaciones previo a este gran partido. Bueno cracks, como ya todos sabemos, este miércoles 19 de febrero, el Comunicaciones recibe a las Águilas de la América en el Estadio Nacional Mateo Flores, quien llega como favorito a Guatemala tras su buen paso por la Liga MX. Recordemos que la jornada pasada en la Liga MX, las Águilas de la América vencieron 2-0 al Atlas, a pesar de las bajas y lesiones que el conjunto del Piojo Herrera ha tenido que afrontar a lo largo del torneo. Por otro lado, el equipo de Comunicaciones, el equipo de Guatemala, busca dar una buena imagen ante su gente y por lo menos sacar el empate ante las Águilas de la América. Y bueno cracks, el partido entre Comunicaciones y América podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports, el de las 21 horas. Y bueno gente, hemos llegado al final de este video, si te gustó y si te sirvió, no olvides pegar tu buen like y suscribirte. Nos vemos para el siguiente video.